Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas Que nos ven desde el canal de Youtube Seguimos con arenita, arenita de la buena Hemos cambiado la planta, como antes te he dicho Y Dios mío, que chula está, que chula está Nos vamos a poner las 2.500 copas En esta semanita seguro, por cojones Vamos a furete, así que let's go Mira, te muestro un poco esto si queréis Tenemos 1.982 Está bien, ya estamos en el puesto, 28.000 Eso es una puta mierda, más para arriba Tenemos que llegar más arriba, así que let's go Chicos, acabamos de regalar Otra suscripción Amigos, si me estás viendo de Youtube, vente a los directos Que la gente está diciendo que mola mucho más directos Que grabado Si lo dice la gente, hazle caso, 20 Y aparte encima participa en los sorteos Tan chulo que hacemos Ok Perfectísimo A tomar por culo tu pollo, hijo perra Estos equipos me cuestan la vida, tío Me cuestan un montón ganar estos hijos de puta Me cuestan un montón Bueno, me cuesta no, que no puedo ganar Es imposible A ver, me va reventador Necesito la doble cola del Samurai Para que se defienda Pero igualmente así Estaría muy jodido Con dos ataúd me mata Ah, que va, voy a tener que ganar con el Con el Mechita Voy a tener que ganar esto con el Mechita Pues nada GG Wow, que bien Yo encantada con una sub Me alegro, me alegro chicos Me alegro Nada, me vio el alorto Me mete el ataúl Y GG Nada, esto es para salirse Esto es para salirse La madre que nos parió Ah, que follada me va a dar, tío Es que es mi counter completo Es mi counter completo No puedo hacer nada contra estos putos bichos No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Bueno, primera partida Primera follada que nos has dado Madre mía, que folladita Que folladita más rica Dios mío, no me voy a poder ni sentar bien No me voy a poder sentar bien No ves que follada me ha dado Un aplauso para ti, amigo No sé quién eres, pero Tu equipo da mucho asco Es mi counter Venga, dos rechiles Ok Vale, pasamos turno María, que voy para adentro Y me defiendo, 80 María, que voy para adentro con éxito A mamarla, chiquitín Mira, este tiene tweets Este tiene canal de tweets, amigo Por si me estás viendo Toma y folladita par del medio GG, game over, amigo Ya has perdido Esta partida ya es mía Me pertenece por derecho divino Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Dame cartitas Dame cartitas, perra María, que voy para adentro Amigos, no hay que follada te estoy dando Yo lo siento, de verdad Lo siento, pero no Mira que estoy tirando Te doy con la colita Te metes orden en el ojo Y te quedas con, 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 con Diez de vida Pero es que encima Encima No me robas nada Dios, pobre de ti Pobre de ti Tienes que estar tirándote los pelos Lo siento, lo siento mucho Lo siento mucho, amigo No quería romperte el orto tan profundamente Pero es que Dios Me la has puesto ahí delante Pues yo lo quería Yo lo quería tomar Yo lo quería tomar A mamarla Pues venga Dejo que te gaste eso Gástate todo con el bicho este Y dame cartitas Venga, cartitas Necesito cartitas Cartitas para mí Sí Cartitas Cartitas Claro que sí Gracias por rellenarme el combo Gracias por rellenarme el combo, amigo Jejeje Ay, Dios mío Venga, gana energía Que te va a hacer falta Te va a hacer falta para la otra vida Porque para esta ya no lo vas a usar Lo siento Lo siento, chiquitín Lo siento Tu culo me pertenece por derecho divino Y lo voy a tomar con el samurái Es que no te voy a matar ni con el mecha Te voy a matar con el samurái A mamarla A mamarla A mamarla Bocadito en la oreja para este Samurái, te toca Voy Bocadito Aún Ronin, 177 Boom A mamarla Y encima me quita el estún Jejeje 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 Ay, Dios mío Yo también me hubiera salido Dios mío Es que no veas Es que me has puesto el culo delante Y te lo he dejado como la bandera de Japón Es que estaba muy rico Estaba delicioso Yo no me lo he podido aguantar Ya me tocan pescadito Ya me tocan pescadito Dice, sí, pues toma No te gusta romper culo Pues toma Rompe ahora, hijo puta Me la juego Me la juego Nada No he hecho nada Oh, boom Ja, 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 ja Ojo Uno, uno María que voy para adentro Un pescado menos A tomar por culo A mamarla Para papá Para papá El crítico no es necesario Me curo para que no me mate Se queda viva mi planta Un turno más Y encima robo energía Ella hace el mongolo con ese Yo hago coletita Y dame esa energía que tienes ahí Es mía, es mía ¿Veis? No lo voy a matar Pero le quiero quitar vida No creo que me robe No creo que él me robe Así que salto Le meo en la cara Para que no me dé crítico luego Y a crítico no me pega Ahora Te toca, samurai Pum Dedito en el ojo Si es crítico lo mato Si no, pues bueno Se queda tirititando Tirititando Genial Nada y nada Genial Nice Solo tengo que matar el pescado Y gano GG Vale, no me toca a María Que voy para adentro con este Pero con este sí Así que GG Ok, voy con todo Se defiende adelante Voy a poner de atrás Y GG Intenta robarme dos energías Se come dos putas ñordas Y a mamarla Lo siento Lo siento Otra partida que es mía Venga Paso turno Que me den más cartas Y más energía Él solo me roba una Y a mamarla Que onda José Como va todo Va genial Gatule Gatulo Que tal, como estas José enseñando Como partir el culo A otros peces Yo con peces Joder Que queréis chicos Que queréis Os dije que cuando me pusiera La planta esta Iba a cambiar mucho las cosas Iba a cambiar mucho las cosas Os lo dije Porque los peces Ya tienen miedo De atacarme Eso es bueno Antes me violaban al principio No me dan tiempo Ni recargar el combo Ahora tienen miedo Y eso es bueno Que tengan miedo Es bueno It's nice Anuncio XD Dedito en el ojo Le respemos la defensa Vamos con la colita En la frente Se queda con 12 de vida Y en la siguiente Le metemos un doble Nucreque Y pa tu casa Pa tu casita Amiguito Pa tu casa Pa tu casita Amiguito Pa tu casa Vamos a dejarlo A ver que hace Se nos roba una energía Pum Y y y Bueno está bien Pues te vas a llevar Un Ronin Ronin Todos juntos Ronin 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 Ah mamarla Ya te pones 500 de defensa Que igualmente muere Hijo perra Cosere Haz como lo que tu haces Cuando te quieren robar energía Y no tienes nada María Que voy para adentro José Ese mecha Es tu axi favorito No No Mi axi favorito Es morenito Fue Fue un bicho Que compré Mi segunda compu Que usé Ese fue Mi bicho favorito Vale Samurai va a ser Su función El me hace Un maría Que voy para adentro Yo le hago Un maría Que voy para adentro 177 Boom 177 Boom Y lo dejo tititando Ese va a dar poco por culo Ya En verdad no Va a dar por culo Porque todavía le queda El me intenta envenenar Bueno me envenena Pobrecilla esa planta No la cuenta Ja 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 No No la va a contar No Ok Ok Ya está bien Te has gastado todo ¿No hijo puta? Pues me toca Me toca Me toca No te vas a divertir tú solo Aquí nos divertimos los dos ¿O qué pasa aquí? Nos divertimos los dos ¿O qué pasa aquí? A mamarla A mamarla hijo perra No se defiende con el de en medio Porque ha atacado Se ha gastado las cartitas Le metemos con Rony Poo Le metemos con Rony Poo Nos meamos su puta cara Y GG 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 Solo necesito que me toque El combo de nuevo Con el mecha Solo un maría Que voy para adentro Y una meadita mismo O un no cree que Mejor no cree que Por favor Si me toca eso GG Vale Necesito el no cree que Por favor Buah Me he quedado sin carta Venga no cree que Por favor No cree que No cree que No cree que Con zig zag Si no perdió No cree que con zig zag Oh mamá Oh mamá Si 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 El sistema nos quiere Ahora si nos quiere Antes nos ha puteado muchas veces Pero ahora nos quiere Nos ama Nos adora Vamos a ganar con eso Venga Que no le toque defensa Con el de atrás Que no le haya tocado Ah Le toco una puta mierda Genial Se defiende adelante Vamos a poner detrás Hacemos un zig zag Le pegamos un bocado Y lo dejamos sin Le dejamos sin oreja Le dejamos sin oreja Ahora que pasa El hace el mongolo con eso Solo me queda Generar energía Generar energía Y cartitas con esto Generamos energía Y cartitas Y esta partida Ya es Nuestra Todavía no Todavía no Venga Pégame con la antenita Pégame Ay no me ha pegado Con la antena Pobre Pobre Venga Pedete pa mi Pedete pa mi Y me roba No me robes Me toca a mi Me toca a mi Yo también quiero Yo también quiero Le doy con la colita Le doy un cabezazo Genero una energía Robo otra energía Y necesito cartas con esmecha Por favor Si no no gano Cartas con esmecha Ay Dios mío Ay Dios mío Que al final me muero Al final me muero Y no le hago nada Es la madre que me ha parido Ahora paso turno Que me viola la planta Que me viola la planta No puedo Si juego cartas Mi mecha se muere con el veneno No puedo jugar turnos No puedo jugar turnos Si no me muero Necesito el combo aquí Antes de que pase eso Vamos 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 Todavía tengo varios turnos Todavía tengo varios turnos Pim pam pum 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 Todavía no Necesito pasar un turno más Un turno más Venga mechita Tú puedes Que me toquen las putas cartas Por Dios Que me toquen las cartas Mi mecha se está desangrando Se está desangrando Le queda Le queda 33 29 29 Le queda 25 25 Pum 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 El corazón se le El corazón se le acelera Se le acelera El mechita El mechita dice Ya está bien Ya está bien Hasta aquí hemos llegado Hijo puta Hasta aquí hemos llegado Ahora me toca follarte ese horto Me toca follarte ese horto Y dice vamos con todo Vamos con todo El mechita, pum, se queda con 21 Se queda con 21, pum, se queda con 13 Se queda con 13, le pega un poquitito Y explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Sí, controlaísimo El veneno controlaísimo Perfectísimo, uh, uh, uh Qué bien, qué bien, qué chula ha estado Hasta chulísima, hasta chulísima Menos más que no hemos esperado, menos más que no hemos sido Impacientes, no sean impacientes chicos Relax, controlar la partida Controlar la partida Quería echar esto Por si me sopla, pero me da igual, que me sople si quiere Ah, cerramos el orto Cerramos el orto Bien, 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 hubiera ganado dos cartas Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No sé si me iba a atacar o no, así que como no lo sé De momento, pa, Dios, yo gozo a esto Me gano cuatro cartas, ah, José No le pegue al ordenador, no le pegue, tranquilo No le pegue, que no tienes dinero para comprarte otro Relájate, relájate No le pegues al ordenador Lo que has hecho ha sido una cagada muy gorda Sí, ha sido una cagada muy gorda Pero relaja, relaja chiquitín, tranquilo Tranquilo, ahora la voy a usar, va a pasar turno Pero es que ya tengo que usarlo Si no, se me pasa a mí en el siguiente Necesito las cartas que ya Me hubiera ganado cuatro cartas, José ha hecho el mongolo No, nada, dejamos el pasado ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos en este momento? Ok, nos centramos Nos centramos Él tiene una pipiritera como la que yo tenía antes Qué bonita es A ver Vale, necesito dos cartas de daño con el Mecha Dos cartitas de daño con el Mecha Si puede ser doble Ronin me pongo cachondón Vale, vale, vale Ahora sí, me da otra cartita Ahora sí, cartita para Mecha Cartita para Mecha, porfa Cartita para Mecha Cartita Venga, Slash A mamarla Venga, cartita Vamos, Mecha Ahora sí te tengo que tocar Este ya la tiene toda Ah, claro que sí, coño Ahora sí Ahora sí Tú ya no me soplas más, hijo puta No me soplas porque no me sales de mis santos cojones No me sales de mis santos cojones Me defiendo, te digo con el dedo en el ojo Y a mamarla Venga Ah, tira cartitas con el bicho ese feo que tienes en medio Venga, tira dos Tira el bicho con el jonki ese que tienes Sí, me tira una carta Me vas a comer los huevos Venga, vamos con todo Ronin 167 Nos me amo en su puta cara Lo dejamos tiriquitando bocadito en la oreja A un paloto barrio Next Venga ¿Qué viene con venenito? Pues venga, venenito Vamos, chicos Veneno por cuatro Me pegan, me defiendo de todo Vamos a por la planta A desgastarla un poco con la rodita Dedito en el ojo Ya no hay que usar la antena para luego Perfecto Ahora, ¿qué pasa, José? Pues ahora sería pasar turno Nos va a robar Sí ¿Y qué le hago? Me dan por culo Que me robe ¡Ja, ja, ja, mostrico! ¡Qué crap! ¡Faila! ¡Aunidad, alidad, alidad, alidad! ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¿Cuánto te quita el veneno? El veneno quita dos por cada veneno que tengas Es decir, si tengo cuatro Pues quita Lo multiplicas por dos Sería ocho ¡Oh, José! Ocho Sí, ocho Paso turno Que se gaste las cartas Y la defensa Me mata ese, no pasa nada Y esto es nuestro Yes, man Bienvenido a la familia Te dedico a esta partida Se acaba de gastar la defensa que tiene Se acaba de gastar todo Su culo lo tengo aquí delante Y yo le voy a decir Baby, baby Tu culo me gusta Yo te gusto Tú me gusta Está todo consentido Así que déjame disfrutar de ese orto Sí, yo te dejo Pues venga, toma Pon, pon, pon Pon, pon, pon Poropo 191 191 Bocadito en la oreja Se queda con 77 Se queda con 77 Me pega con la mierda esa ¡Oh, oh! Me deja tuneado Mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Cuidado, cuidado Cuidado que todavía me gana el cerdo Todavía me gana el cerdo Estoy tuneado Tengo que quitarme el stun Me quito el stun con eso Le meto un ronis Le pego un bocado Me quito desmedio la puta planta Me tengo que quitar de en medio la puta planta Y después pegarle un doble núcleo Que el hijo puta ese Así que ¡Ah, ah, ah! Está complicado, José La has perdido, la has perdido Lo siento, pero no has perdido Sí Muy probablemente la he podido perder Muy probablemente Venga Bien, 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 bien Me quito el stun Le pego con ronis ¡Bum! Le pego un bocado a oreja ¡Au! Lo dejo con cuánto Con 30 de vida ¡Genial! A ver, no me pegue fuerte Me echa venenito Me echa venenito Aguantamos Aguantamos Me da con la colita ¡Pum! Me intenta robar una energía Se lleva una ñorra Y me toca Me toca a mí Se va a poner mucha defensa, José No lo vas a matar Lo sé, pero tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Me chita Tienes que quitarle 160 y tanto de defensa Con un bocado en la oreja Pero que encima tienes que quitarle los 77 de vida Tú puedes You can You can Vamos, chiquitín Confiamos en ti 170 lo que hemos dicho Venga Bocadito 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 Hijo puta que no ha pegado crítico Me echa Yo confiaba en ti La familia confiaba en ti Has perdido la partida Has muerto como un mongolo Mechita La madre que te ha parido Solo era un critiquito Solo un critiquito No te pedíamos más Hijo puta No te pedíamos más Poala El mecha es tímido No le gusta la crítico Es tímido La madre que lo parió ¿Quién sería? Ok, perfecto Me defiendo de su cornada Y encima le robo energía Uh, 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 uh La, la, la La, 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 la La, perfecto, perfecto, perfecto Se queda con una Va a tener tres Nice Tres Necesito cartita Necesito cartita Venga, sigo robando la energía Ahora va a tener dos Y va a tener cuatro Va a tener cuatro Eso está bien Va a tener cuatro Cuatro Ok, genial, genial, genial Cuatro Pues nada, sigo, sigo, sigo Sigo tocando la puerta Amo, María Que voy para adentro si quieres Me la suda Voy con todo Voy con todo Venga puta Vamos 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 Dame cartita hijo perra Dame cartita Sí, sí María que voy para adentro Me la suda No me vas a matar Cierro el horto No hay crítico No me matas No hay crítico No me matas Bien, 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 bien Perfectísimo Cómeme los huevos Has perdido Has perdido tu turno Como un subnormal profundo Bravo, bravo Me toca Genero más energía Me voy a poner con 10 energías Joche Sí, ¿qué quieres que le haga? 10 energías Necesito cartas Cartitas No me toca el puto combo No me toca el puto combo ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Voy a llorar Voy a llorar La madre que me ha parido La madre que me ha parido Vaya mierda Vaya puta mierda Venga, vamos a pegarle a la planta Pero no quiero matarla No quiero matarla No quiero matarla Así, con eso solo Es que no quiero matarla No quiero, no quiero Que sobreviva Que me robe Que haga lo que quiera No quiero matarla No, no la mate No la mate No No la mate No José, te iba a robar doblemente Me da igual Que me robe A mamarla No quería matar la perra esa Estoy muy jodido Estoy muy jodido ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Aguanto con la planta un turno más? José, sí Aguanta con la planta Aguanta con la planta No, hazlo un maría que voy para adentro ¿En qué quedamos? Aguanto Hago un maría No me pongas nervioso No me pongas nervioso Hijos de perra No me pongas nervioso Hazlo un maría, José Hazlo un maría Un doble maría Un doble maría estaré más chulo Así lo mata 100% Pero igual se me queda este vivo No sé yo cuál va a dar por culo José, sí, se le va a dar mucho por culo Sí, lo sé Por eso estoy pensándomelo Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé Dime algo No sé qué hacer Vale, nosotros atacamos primero Vale, le hago un maría que voy para adentro Si me hace un maría que voy para adentro Que me mate a este Que me mate solo a ese Que me mate a ese Perfecto No me hace nada Pues venga, a mamarla Le pego Le meo en la cara Te toca, Samurai Te toca Voy yo con Ronnie 177 Le damos con la colita de la oreja Le damos con 177 A tomar por culo su Terminator A tomar por culo Sigo teniendo un montón de energía Pero necesito cartitas Cartitas Perfecto Perfecto Necesito cartitas Pero perfecto No pasa nada Está muy bien Está muy bien Venga, que se gaste todo Que se gaste todo Matarme la perra esa Hoy no se ha gastado una mierda Dios Solo el doble cola Se lo quiere gastar ahora Se lo quiere gastar ahora Tenía que verle violado ahora Tenía que verle violado Qué penita Qué penita Oh, José Oh, sí, sí, no pasa nada Relax Relax A ver, tenemos que defendernos más con el de atrás Que con el de adelante ¿Cómo no defendemos más, José? No lo sé Tranquilo, te lo digo Ronnie Golpecito, golpecito Pum, pa, pum, pum, pum Y 40 de defensa Por si me hace un maría que voy para adentro Que le pegue a este No a este A este, ¿ok? Vale, todo controlado, José Perfecto ¿Y ahora qué vamos a hacer? Simplemente, let's go Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Se pone 132 de defensa Potomac, no me amo en su puta cara Le damos con Ronin 177 Le damos con la colita Con la colita a la frente Chupamos el dedo Para que entre mejor Pum Le vamos a dar otra vez con el dedito Que le ha gustado Y a mamarla Joder, facilita Facilita, pero facilita Encima tenía el combo de tres cartas Oh, es que lo he hecho súper bien, tío La energía en esta partida me ha sobrado Me estaban sobrando Venga, venga, ve Uff Este combo Uy, 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 uy Cuidado Cuidado que viene con todo Cuidado Venga, vamos con todo Vamos con todos nosotros también Venga, dame cartitas Dame cartitas Pégame 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 Sí, me va la cartitas Bien, 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 bien Mira, cartitas 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 Dame el combo Una más Una más Gracias, perra Gracias por dame cartitas Como un sumo más profundo Bravo Te voy a dar un aplauso Juani, Juani Lo has hecho de puta madre Lo has hecho de puta madre Claro que sí, chiquitín Claro que sí A tomar por culo A tomar por culo tu bestia A tomar por culo tu puta bestia A... 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 A mamarla A mamarla Lo siento mucho Lo siento mucho, chiquitín Tu bestia no va a pegar ni un puto golpe Porque no me sale de los cojones Pues sí Me voy a quedar en el slide Y te voy a dar por culo Pues dame por culo si quieres Me da igual Pero tu bestia está muerta Eso es un... Eso es un hecho Eso es un hecho Venga, tío No tardes tanto en tirar las cartas Que me da miedo No Se gasta todo con la bestia Se gasta todo con la bestia Vamos con Ronnie Vamos con Ronnie Le damos con la colita Con la colita En la lengüita Como a ella le gusta Y va a dar por culo Hasta muerto Yo sabía que iba a dar por culo Hasta muerto La madre que la parió La madre que la parió Que iba a dar por culo Hasta muerto Ay, hijo de perra Venga, dos cartitas Ronnie, Ronnie aquí Ronnie, Ronnie aquí Vamos, vamos, vamos Todavía podemos Venga, critiquitos ahí De regalos Critiquitos de regalos Cómemelo huevos Joputa Cómemelo huevos Voy con todo Voy con todo Ay, él también viene con todo Pues venga A ver quién la tiene más grande Jonah, bienvenido a la familia Ja, 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 ja ¿Alguien tiene el equipo De José L O algún número de Axie? Búscalo en el market ¿Alguien sabe cuál es El Axie morenito? El Axie morenito Solo lo saben Los que me siguen Desde el principio Solo lo saben Los que me siguen Desde el principio Vale, pues nada GG Esta partida La he perdido Al bicho ese No puedo ganarle Al bicho ese No puedo ganarle Me va a estar cortando Nucreque Y encima Con la Con la coraza de mierda Le tengo que tirar La regadera Y le voy a estar dando Energía Es decir Que es un GG Es un GG En todas reglas Es un GG En todas reglas No, no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tiene que haberle quitado vida Si le hubiera quitado Algo de vida Si gano Pero si no es imposible Tengo que dejar Que me gane Y ya Y me toca Me toca Ahora si Yo se que No te voy a aceptar Todo año Como Nucreque Pero tenia que aguantarme Hasta el ultimo momento Al mecha le gusta Poner las cosas interesantes Vamos con un running Running 191 Running para el culete Nos me amo Su puta cara Se va a quedar Con cuanto Con 42 de vida No me jode Hijoputa No me joda 46 de vida La madre que lo parió Nos defendemos Cierra el orto Cierra el orto Nos quedamos con cuanto Con cuanto Con uno de vida Uno de vida Es que al mecha Le gusta poner las cosas interesantes No me a cortar Nucreque No me a contar Nucreque A las remazones Nucreque Épico Épico Dios mío Dios mío Que partida más épica José Te comemos los huevos Dios Dios Me acabo de poner cachondón Me acabo de poner cachondote Dios Habéis visto esa puta locura Vosotros la vais a ver Cinco segundos Quince segundos más tarde Guajajaja Guajajaja Guajaja Jejeje LOL Jejeje Ay que bueno Que puto bueno Que puto bueno Que puto bueno LOL Jaja Que partida LOL Vamos mechita Gracias bro Épica Loco Dios 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 A mamarla Jejeje 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 Ay ha sido una partida épiquísima Tío Ha sido una partida épiquísima Dios Ese momento hay que guardarlo Tío Ese momento hay que guardarlo Que minuto es Que minuto es Oh que bueno tío Que bueno Que puto bueno Vale esta partida Tengo que ganar Con el samurai El cabrón este Me va a saltar ya Me va a saltar ya El perro Voy a gastarme Las conchas estas Lo antes posible Para luego Poder contradecir algo Pero solo tiene una carta Así que tampoco Me da un poco igual Hola de nuevo Buenas Loki Si si ya apunta Ya apunta el tiempo Ya apunta el tiempo Ha quedado muy guapo Eres el puto amo Jejeje Crice Gracias Muchas gracias tío Ok Me viola No pasa nada Eso ya lo sabía Por eso he dicho Que voy a ganar Con el fucking samurai Golpecito Les robo la energía Que sea guardado Y GG Vale a ver como coño Gano yo con el samurai A estos tres bichos Puf Está complicado Necesito generar Carta y energía A ver como lo hacemos A ver como lo hacemos Vale ya sé como hacerlo Ventilón 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 Sígueme 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 Follow delire Joder cuando tarda tanto Me da una cosa Dios mío Es que tiro las cartas muy rápido Voy a dejar de tirar las cartas rápido Es que me enrede Me quedé Me embobé Leyendo un manga González Bienvenido a la familia Amigo Ponte cómodo Y disfruta Se queda en Slug Y dame la energía Que te ha guardado Perra Me gané Si siento Otra cola como esa Otra colita Bien 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 Venga Dame Dame cartitas Hijo puta Dame cartitas Dame cartitas Joder Está tardando mucho Tío Ya no tiro más cartas Así Porque me está viendo seguro O algo así Es que me da un mal rollo Me da un mal rollo Cada vez que tardan tanto Pero un mal rollo Paso van Aquí en WKR ¿Qué ha pasado? Vale Sí Métele van Bueno Espérate No le metas van Vamos a preguntarle Elion Elion Aquí es van No amigo Te doy un aviso Segundo aviso Te llevas un van Y ya no entras más al canal Así De buen rollo A ver De cierto modo Está bien WKR Que de vez en cuando Entre alguien Diciendo En tal canal Dan beca Así veo la gente Que se va Y ya está Y está bien Yo sé que esa gente Esa la interesada Eso es bueno Eso es bueno Separar las pajas del trigo Del grano Se dice No del trigo La paja del trigo La madre que me parió Ok Pues nada Al final No lo hacemos Al final Lo hacemos Venga que podemos Yo sé que este mineto Es el jodido de pelar Es muy jodido Pero venga Que podemos Nosotros podemos Chicos 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 Vamos 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 Nos defendemos Nos defendemos Como espartanos No crítico Cerramos el orto Cerramos el orto Nos defendemos de ese golpe Nos defendemos de ese otro Nos deja tuneado Nos la suda Somos espartanos Nos quitamos el stup Con la cola Le damos con un rolling 177 Bumba Nos quedamos Estuneado Nos quitamos el stup Le metemos el dedo en el ojo Profundamente Y Se queda con Cocoon 49 Bienvenido Bárbara Bárbara Bienvenido Bárbara Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Qué pasa aquí Qué está pasando No lo sé No lo sé Ah Ah Nos mismos nos viola Nos mismos nos viola Necesitamos cubrirnos No necesitamos cubrirnos José pásame el only fan de María Vamos con todo Vamos con todo Nos defendemos Pum Cerramos el orto Cerramos el orto Nada por ahí Nada por ahí Dios mío Le pegamos un bocadito Y 177 Nos hemos hecho los tres con el Samu Claro que sí Claro que sí A mamarla A mamarla A mamarla Esta partida es mía Es mía Mi tesoro Es mía Dios mío Estamos avanzando un montón hoy En las copas Eso está bueno Eso es bueno Me está gustando mucho la mierda esta Oh Con esta sí que se va a notar la planta Esta Con este sí que se va a notar la plantita Oh Joe Joe Oh Joe Joe A fullete Voy con todo Bien 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 Nada Cerramos el orto Nada Bien Bien Cerramos el orto Bien Nada Cerramos el orto Bien 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 Venga Vamos 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 No pasa nada Bocadito La oreza Boom Me adita la cara Samurai Te toca Dale criticito del tuyo Del que a ti te gusta Venga No rompes Lo pasa Bien Bien Nos pega con esto Cartita para mi Bien Cartita para mi Venga Me toca Me toca Golpecito Con la colita Con la colita Y se queda casi que tieso Casi que tieso Bien Bien Tengo que matarlo con el Samu Ahora tenemos que matarlo con el Samu A mamarla A mamarla Y GG Le damos con el reíto Boom Bien Bien Tiramos regadera Le empezamos a quitar vida A este Vamos 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 Si 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 Se va a curar No pasa nada José Me la suda Que se cure Que se cure el hijo perra Que se cure el hijo perra Venga Toma eso por aquí Me quito la mierda esta Para que tengas miedo luego Y venga Dame Dame pepitas Cúrate hijo puta Tienes que curarte Dame las pepitas que me pertenecen Me pertenecen por derecho divino Adió Es de Espo Este chico es de Espo Dios mío Que no quiero romper el orto Venga Pepita para mi Pepita para mi Gracias por la pepita perra Gracias por la pepita Pum Me arrebienta el orto Venga Me toca Me quito el ziza Pum Ya tengo energía Pero me faltan cartas Cartitas de las buenas Por favor Cartitas de las buenas Ah con eso no voy a ningún lado Pero bueno venga Me conformo Mejor eso que nada Mejor eso que nada Vamos con todo Tenemos que matar Uno de esos dos hijos de puta Tenemos que matar Uno de esos dos hijos de puta Ya sabéis que los pecados Son mi counter Son mi counter A ver que pasa A ver si no me tocan Cartas de mierda Y puedo ganarle Venga Se quita vida Me pega y se cura Venga Sobrevive Cerramos el orto Cerramos el orto Dios mio Que hijo puta Que hijo puta La madre que lo parió La madre que lo parió Dios mio Que fecha de daño Que fecha de daño Tiene una cuenta chula Tiene una cuenta chula Pues toma golpecito Toma golpecito Venga te vuelvo a dar Con el golpecito Dale Dale con algo Con lo que sea Dios Venga De nuevo Seguimos tocando la puerta Seguimos tocando la puerta José Estás más que muerto, déjame tranquilo Yo sé que he muerto, pero bueno, disfruto Disfruto, nos cubrimos, nos cubrimos Ay, ya, ya, que dolorcito Que dolorcito, nos quitamos el cabrón este del medio No, no lo vamos ni a llegar a matar Que pena, que va Los pescados me revientan, tío, los pescados me revientan It's impossible, it's impossible GG, buena partida, amigo, buena partida No puedo con esos pescados, tío Mira que lo he intentado Con la plantita, pero casi, casi Casi, casi, casi ¿Quién será María? Ja, 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 ja Soy nueva acá y entré porque Te di en el inicio, ja, ja, ja Y ya no me quise salir Joder, qué bueno Qué bueno, Adaliz Adaliz, muchas gracias, tío Que hayas entrado al principio y no te querías salir, eso Me pones cachondo, me pone cachondón Muy buen contenido Gracias, gracias, gracias De verdad, gracias Ok, le robamos energía y quitamos un poco de vida A la puta planta esa Vale, tú puedes No, no, contra ese equipo no puedo Si estaba, vamos GG Pues más que yo quisiera Menos más Por lo menos este chico juega rápido Bueno, esta chica Va, yo creo que no está jugando Yo creo que ha visto el equipo y ha dicho Paso, no juego contra ti Me va a romper el orto ¿Para qué vamos a perder tiempo? Pues sí, ¿para qué, no? ¿O es de los que aguantan todos los turnos hasta el final? ¿Quién sabe? Yo ya no me fío de nadie Yo ya no me fío, vamos No me fío de nadie Ya ve que sí Ya ve que sí Era de los que aguantan el turno hasta el final Aquí, hijo perra Me quería engañar Me quería engañar Pues me ha gastado todas las cartas Así que venga, dame cartas, hijo puta Si eres así de perra Dame cartas Con tu puto bicho de alante Que no vas ni a atacar Por perra que eres Sí, 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 sí Venga, vamos, vamos, vamos Me adito la cara Samurai Mátala por hijo perra Por hijo perra Venga, cartita Todavía no Cartita, cartita Cartita No, hijo puto Qué crítico eso Qué crítico eso Venga, otra cartita Otra cartita Gracias Venga, cartita Samurai, te toca Samurai Tienes que matarse, hijo puta No puede pegar 177 Le damos con la colita a la frente Pum Le damos con la colita a la frente Pum Por perro Esa estrategia es muy fea Hace como que se está desconectado Cómeme los huevos Cómeme los huevos A mamarla A mamarla Gigi Tu culo me pertenece por derecho divino Y punto Venga, paso turno Viola me al bicho este feo Y te violo yo luego con el Este Ronin, Ronin Hola, José Muy buenas Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de este directo Estuviendo el primer directo de José En YouTube ¡Qué loco! ¿Cómo has cambiado, José? El así te ha vuelto muy cachotón Muchas gracias Muchas gracias, tío La verdad que sí Que hemos mejorado un montón Ten en cuenta que Bienvenido a la familia Ten en cuenta que yo no soy Yo no he sido creador de contenido Yo no sabía cómo funcionaba nada esto Yo no sabía nada Nada de nada Llevo dos meses y poco Dos meses y poco Dios, no de críticos Si ya estaba controlado Iba por igualmente Llevo dos meses y poco En la plataforma Tanto en Tui Como en YouTube Y todas esas cosas No tenía ni idea Páncer, bienvenido Solo le pongo ganas Trabajo como un puto cabrón Ya me veis Todos los días Seis putas horas aquí con vosotros Aparte luego YouTube me quita Otras dos o tres horas Entre los comentarios Entre Chubi Vídeo Que si toca grabar o no grabar Tiene su trabajo Tiene su trabajo Pero como me gusta Pues lo hago encantado Lo hago encantado Lo hago encantadito Y básicamente es lo que yo digo A ver Siempre que voy a hacer Algo nuevo Esto es consejo Para todo el mundo ¿Vale? Quien quiera que lo tome Que no puedes amamarla ¿Vale? Siempre Que vaya a hacer Algo nuevo Quizás no se te dé tan bien Mirad mis inicios Como ha dicho la muchacha esta Yo empecé Jugando en pijama El primer vídeo Salgo en pijama José ¿En serio? Sí Igual que mi primer directo Lo hice sin camiseta Porque me invitaron En otros directos diferentes Pues El primer directo es mío De aquí jugué en pijama No tenía foco No tenía croma El croma era una puta mierda Estaba, vamos Ni luz Ni croma Ni polla Simplemente empecé Empecé con lo que tenía Empecé con lo que tenía No, no me salte Va, 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 va No me mata porque me he cubierto Bien, 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 bien Cerramos el orto Que no seas crítico Por favor Que me lo he ganado ¡No, poño! ¡No! Crítico de 300 La madre que te ha parido Joder, la gran puta La madre que te ha parido Coño Criticazo de La dada de la partida Tío, la dada de la partida Esa puta mierda José, no te enfades No te enfades Venga, cartita Cartita Es decir, emocionate Emocionate Qué hijo puta, tío Qué hijo puta Y encima no se queda Es la para robarle la energía Paca Paca No, quizás pasa turno, tío Solo eso Sí, sí, va a pasar turno Genial, genial Pues nada, perfecto Eso lo tiene una carta de bicho De ese Ahora sí Yo lo que quiero Esto gana energía Y ahora me vio El disco puta S Este quizás me vuelva a ser Incluso No lo sé Uff No sé, tío Cómo va a hacer A tomar por culo Me quito el bicho ese que salta Me lo quito del medio A mamarla A mamarla Y ya está A mamarla Que me salte si quiere ¿Qué carta me recomiendas para un draw? Depende del combo que tengas completo No te puedo recomendar Unas cartas específicas O sea Vuelvo a decir Un puto Axie No determina Tu equipo Tu equipo lo determina Las Cuatro cartas De cada Axie Forman un conjunto De una estructura De doce cartas Que se multiplican por dos Que son veinticuatro cartas No preguntéis ¿Qué Axie es mejor? ¿Qué grupo de Axie es mejor? Un Axie No quiere decir nada Tenéis que mirar El conjunto De todas las cartas Para los combos Que podéis hacer No preguntéis solo por uno Haced la pregunta bien Y no estoy regañando Simplemente Os estoy formando Educando Para que sepáis Ok Pues tiro esto Gano energía Robo Ahora cada vez que juego Narro como usted Lo disfruto más Gracias Me alegro Me alegro Es que sí tío Mira Yo el otro día jugué sin vosotros Ok Jugué sin vosotros Y estaba narrando la partida Digo maría Que voy para adentro Digo coño Nadie me está viendo Digo que ya se me ha quedado Tantos días María que voy para adentro Tantos días Se me ha quedado María que voy para adentro Se me ha quedado Estoy muerto GG 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 Me tiras dos cartas Y he perdido Oh Que asco Coño Que asco Pues nada Me la juego Igualmente No va a pasar turno Ni de coña Pero bueno Hago como si pasara turno La única posibilidad que tengo Ah he perdido Bueno el veneno de mierda tío Que asco Me voy a morir sin pegar Me voy a morir sin pegar Boom Coletazo Fallo La tía no la de en el ojo Pa Ay no la de en el ojo Que cojones Que mierda Que mierda coño Tenéis que haber matado primero a este Es que no me gusta matar Al puto bicho de adelante primero Pero es que tenéis que hacerlo Por la mierda del pecado suyo Me he obligado Me he obligado Si cuando yo empecé en Youtube Fue igual Lástima que no Que no estremeaba Era lo antes Lo de Cristo El Youtube Cerró el canal Tipo Cierra la puerta Por si No va mal Ahí va Buenas noches Vale Que no sea crítico Cerramos el orto Cerramos el orto Bien 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 Está cerrado Está cerrado Bien recuperamos la energía Que no roba el hipoputa este José que beca das tú Si ves más Depende Depende de lo que va saliendo La que estamos dando ahora De triple pez Y planta pez pez En Master AC También estamos dando Aparte de planta pez pez Y pez 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 Estamos dando también Planta Bestia Y pez Todas las becas que damos Son competitivas Todas Con todas las becas que doy Con todas he jugado Todas tenéis Vídeo en canal De Youtube Todas 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 A ver si aguanto un turno más Sería lo suyo Bien Coño Bien aguanto 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 Toma Y toma Vale Genial Perfecto Siza Aquí No No me ha tocado siza La madre que tapa tío O nada Paso turno Que me robe energía Y Le hago un doble María que ve para adentro Pues ole Te amo Sigue 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 Ok Mi misión es que su bicho del medio no ataque Por mis cojones Así que Bienvenido a la familia Agustín Bienvenido Ponte cómodo Y disfruta A mamarla su bicho del medio Me defiendo de lo poco que me vaya a hacer este No me hace nada Él ha perdido 3 cartas Y con ello Las ganas de vivir A mamarla Pum Le reviento la planta Esa ya no es un problema para mi Paso turno Me roba una energía más Y gana energía para la siguiente ronda Y bueno Y me puede envenenar incluso Ok Placaje Bien Necesito Running Running Por favor Dos Pues estamos Que no veas Chicos Sigue 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 Josué Josué Bienvenido Josué Vale Me da igual que se defienda un montón Tengo que quitarle vida a ese hijoputa Tengo que quitarle vida Tengo que quitarle vida Sé que se va a defender Digo Si doy un criticito lo mato Si no Bueno No pasa nada Vamos Me adita la cara Tibi Bienvenido a la familia José Creo que ya conseguía Monedito Es un bug Si Es un bug Monedito Espero que he llegado a tiempo Para mi beca Mírala Que bueno Esa es la actitud Buenas noches Me las pido Buenas noches Que pases una buena noche amigo Vale A tomar A tomar por culo Esta partida Ya es mía A mamarla Se pone todo con él de atrás Voy a poner detrás Que es que se ha puesto las cartas Para que no la tire Bocadito Bocadito Nos meamos su puta cara Por si la moja Y a mamarla GG No le tira ni Ronnie No me ha hecho ni falta No me ha hecho ni falta Now Bienvenido a la familia Estamos turno 9 Solo faltan 2 turnos Y GG ¿Cuáles son las copas En las que O sea Vamos a ver ¿Qué copas son las becas que das? A ver Cuando tú das becas no son copas Las copas las ganan las personas Yo le puedo dar el mejor equipo A un malito Que no va a ganar Batallas Pero si le doy Un equipo bueno A un equipo O sea A una persona Que estudia Se forma Y aprende a jugar Pues con mis becas Más o menos Por encima de las 2.000 copas Te puedes perder perfectamente 1.800 2.000 Más o menos Son mejor incluso que mis cuentas Pero si vale La cuenta de mi editor Por ejemplo Es mejor que mi cuenta Mucho mejor Me duele un huevo De estar sentado Pero todo sea por Aprender con José Joder A mi me sigue doliendo La espalda A mi me sigue doliendo La espalda Es una putada Pero así son las cosas Ok Mira Me hace doble roba pepita Se gasta todo Se queda con una energía Y yo se la robo de nuevo Bueno en verdad No se queda con 2 Yo le robo Y nos quedamos 1 y 1 Pero ahora si Le robo lo que le sobra O sea la que le falta Juego para ganar Toma ahí Que bueno María que voy para adentro José te cambio tu sesión De coaching Por una suscripción De Olifan De mi prima Así en todo Queda en familia Ay que puto Toro que soy tío Que puto Toro que soy Yo para que coño Quiero Olifan De tu prima Si yo no veo esas cosas Para que coño Quiero yo eso Si no tengo tiempo Para eso Uff Me ha ganado Con las cartas Que tengo me ha ganado Que va tío Con las cartas Que tengo me ha ganado Buah Lo he pensado Lo he pensado tío Si tiro la cola Y me da dos cartas más Pero de igual Voy a tener cartas de sobra Tendría que descartarme No hubiera estado bien Ese tiene que hacer eso Por cojón Y este tiene que hacer esto También por cojón He perdido tío Estas partidas Estas partidas tienen que ganar Samurai Y me va a costar un huevo Me va a costar un huevo Yo ese me lo elimino Pon María que viva adentro A mamarla Ronin Bull Si damos que le quito Uff Sería una pasada Vamos Pero No Vamos 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 Me agita la cara Se queda con Con Bien Ocho de vida Bien Bien Cartitas 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 Mira como me llena Mira como me llena de carta Es que es un normal profundo Que es un normal profundo Se me ha quedado Está bugueado Se me ha quedado Está bugueado Ay Dios mío Me ha llenado de carta Me ha llenado de carta Lo que pasa es que no tengo energía Si que es la misma mierda Vale Ataca con el delante Mato al de atrás Y ahora me pega A doble cornada Y me gana Uff Tal cual Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito Ponga María Que te den masaje En la espalda Uff Los masajes me flipan Tío Los masajes me flipan Es mi debilidad Uff Y las coquillas igual Venga Robo energía Genero energía Bien Háblame hermanito Llegando de ontología Reportando la mejor tarde Que nunca Bueno Me alegro Kevin Si ha sido la mejor tarde Que nunca La mejor tarde Que nunca Supongo que Te habrá respeto Claro Tengo que matar Cabrón este Tiene que haberle achado Tío No sepa que la quito Podría haber ganado Carta Tío Que mal Que mal Que mal Coño Ah Que fallo Ya estoy cometiendo Horrores de tontito Tiene que haberlo dejado Se nota que cuando Cuando se vuelve Más tarde La noche O sea Cuando se vuelve Más tarde La noche Cuando ya bajo El volumen Y estos rollos Me vengo abajo Tío Me deprimo Tengo que gritar Tengo que gritar Ok Se pone la concha Porque tiene miedo Eso es bueno Y su pecado va a tomar por culo Vamos a mar Erra Pony Bocadito Loreza Me adita la cara Ay Se va a quedar con cuánto Con 15 de vida No me jodas tío Con 16 16 La madre Que lo ha perdido Esta la he perdido Ya Esto es imposible Cerramos el orto Esto es imposible Tiene que haber muerto Este en este turno Tío Ah Está imposible Le cambio Por una olifan De mi novia Está reventadísimo Hostia No me ha reventado ¿Quién ha sido? El que me ha quitado tanto ¿Me ha dado crítico? Mateo que da crítico ¿No? Dios No Como coño Me han quitado tanto Me ha tirado 4 cartas Dios 4 cartas Ha tomado por culo Su Pues nada Me echa 3 contra 1 Matamos al bicho De medio Pum Que no se quede en Slap Bien No se quede en Slap Ok vale No me toca ataque trasero Así que me dan por culo Y GG Esta partida Esta pieza Que puto asco Coño Nada Paso Que me gana Si no me toca el Zipta Llego a tener Zipta Me reviento a este Pero es que así no Así no puedo Oh María que me iba adentro Venga venga Que al final la caga Venga que al final la caga Tanto usa la puta planta Venga que al final la caga Le pegamos un bocadito Le metemos con Rami Nos matamos Hay que nos hacemos a los 3 Hay que nos hacemos a los 3 Cuidadito 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 que me va a dar vídeo Venga Nos defendemos Doble no creque Cerramos el orto Cerramos el orto Bien 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 Doble no creque Doble no creque Doble no creque Doble no creque Venga mechita Como te haga los 3 Te comemos los huevos entre todos Hay 24 personas aquí Que queremos lamértelos Venga Primer bocado Y se va a quedar con cuánto Con 37 No me jodas que te quedas con 37 No 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 Hay 3 28 28 de vida Cerramos el orto Cerramos el orto de nuevo Doble no creque Doble no creque Nos tienen que tocar Porque solo falta doble no creque Con el Roni Doble no creque Que ganamos Hay que nos hacemos los 3 Que nos hacemos los 3 Mechita 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 El tú es nuestro El tú es nuestro Vamos chiquitines Vamos Ponte 300 defensa si quieres No le queda defensa Y a mamarla Si Partida épica Otra vez Joder coño Joder Como lo hemos hecho los 3 Tío Como lo hemos hecho los 3 malditos Dios Vamos punta el número Están saliendo muchas partidas épicas hoy Dios mío Yo no entiendo por qué coño he usado la planta No lo entiendo Yo voy a usar el otro Y que no te toquen cast En dos turnos Muy poco probable Él quería ahí Que me chocara con la pared Genial Me roba Uy no me roba Uy Peo para ti Toma crítico Lo toma Y dame energía Le queda una Le queda una Va a tener 3 ¿Vale? ¿Vale? De gato la planta un poco más Sigo desgastando Y gano energía de nuevo He ganado simplemente lo que me he gastado Genial ¿Vale? Tiene 5 Ahora tiene 5 Voy a tener que sacrificar al samurai Tío No quiero No quiero sacrificar al samurai Tío Que mierda de combo Tío 3 con esta 3 con esta Eso está una puta mierda Bienvenido Hyron Bienvenido Voy a tener que sacrificar al samurai Chicos Ah Que pena Que pena me da Me va a hacer un maníaje Para adentro Oh No lo hace Genial Cartitas Cartitas Para mí Cartitas Cartitas Venga No crítico Hijo de la gran puta No crítico Coño No crítico Me cago en la madre Que te ha parido Que asco de críticos Tío Todo el puto rato con críticos Estoy cansado Estoy cansado de esos putos críticos Coño Estoy hasta la polla Pasa turno que te violo Doble maría que voy para adentro Doble maría que voy para adentro Que épico I love you José Me voy a mi casa Ya tengo mi jornada laboral Ok Dan Hernández Nos vemos tío Doble maría que voy para adentro Pum Pum Le damos con el dedo en el ojo Y Ronin de nuevo A mamarla Bien Me hace maría que voy para adentro Pero nada No me va a ganar No me va a ganar Con el crítico Sí No me va a ganar Ni con el crítico Que me ha dado Venga Intenta robar energía Ingenera energía Te ha sacado la caca Que internet de mierda ayuda Me recomiendas el equipo Contra el que estás jugando Si el equipo contra el que estoy jugando Es muy bueno Está muy chulo También Majo Bienvenido Majo Si hay gente ponerte delante Vamos a ponerte Y a mamarla A mamarla Mense Bienvenido a la familia Le rompo el escudo Jajaja Poyadita inminente Poyadita inminente Claro que sí Vamos para arriba Vamos para arriba José Tengo ganas de canjear Para ver a María No María ya la hemos visto antes O sea Ya es tarde Ya sabes que a partir de las 12 No canjeéis los puntos de María Que los devuelvo No podía hacer eso Va a decir Uf Dios Que tipo más hijoputa Mi mecha tiene miedo Mi mecha tiene miedo Que cabrón Me va a atacar con todos Al de atrás Oala Venga A mamarla Pasa turno Hijoputa José ¿Cómo se hace para ver las clases En tu academia? Ya estoy en Discord Pues amigo Pregunta por Discord Pregunta que ahí te lo dicen Yo no llevo eso Lo llevan mis otros compañeros Básicamente las clases Se dan Creo que todos los días A las voces De la noche Hora española Es decir Han empezado hace media hora Pues nada Mi mecha ya saca hasta las cartas ¿Está bien? Hola José Bueno, vengo de tu vídeo De YouTube Muy buenos tus vídeos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por pasarte Y saludar Un abrazo Me pone cachondón Cuando os paséis Desde YouTube Aquí Muchísimas gracias Por pasar Por lo menos saludar Algunos días Me hace muy feliz Así os voy conociendo A todos Ya sabéis Que los que estéis En YouTube No puedo conoceros A través de los comentarios Y eso sí Es la única forma Que yo tengo De saber Que tú estás viendo El vídeo Porque me pongo En contacto contigo Con eso A través de los comentarios Pero ya sabéis que Los que Los que estáis aquí En directo Es un trato Más personal O sea Estamos de tú a tú Me podría hablar En cualquier momento Y yo respondo O sea Es mucho más cercano A mí me gusta más Tweet por eso Porque en YouTube Claro Solo veo los comentarios O sea No puedo ver No puedo charlar En el mismo instante contigo Y eso le quita Un poco de De rollo Por lo menos Para mi gusto Nada María Que voy para adentro Ok Genial Nada por ahí Tiene un equipo asqueroso Tiene un equipo Muy asqueroso Muy asqueroso Vale José Ya voy a preguntar Por allá Nada Espero que te contesten Pronto amigo Deben estar de clase Sí Deben estar de clase Ya Hola José Ya regresé Muy buenas Pijín Tiene que haber guardado Una más Pero digo Por si las mosca María que voy para adentro Yo creo que me va a ganar Pero bueno A ver que pasa Nada Y nada Cerramos el orto Cerramos el orto Cerramos el orto Bien Nos toca María que voy para adentro Boom 177 177 Chupamos el de paquete mejor Y le damos con la colita Con la colita En la lengua Como a ella le gusta Si lo pide dale Yo seguimos con la rachita Victoria A mamarla Yo sé A mamarla Lo siento Lo siento No era nada personal Pero estoy en rachita Victoria Si me saco del directo Puedo ganar los puntos de presión Creo que no Trista Tienes que quedarte en el directo Hasta que se cierre Eso Creo que es así Joder 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 No ve que suerte Turno 1 Turno 1 María que voy para adentro Me mata A la estrella del equipo Que le ha tocado 3 cartas Tío Dios mío Dios mío De mi corazón Sistema Que quiere que pierda ya por cojones Para que sepas Que voy a ganar con el puto samurai A los 3 hijos de puta eso Que lo sepas Ahora voy a ganar Eso ya es algo personal Ya es algo personal Ya me he enfadado tío Me he enfadado Le voy a ganar a esos hijos de puta Le voy a ganar a esos hijos de perra Con mis amorelos 3 Venga Primero A tomar por culo Pollo a la mierda GG Venga Si si chupa Chupa energía Chupa que yo te aviso Chupa chupa Me tiene que tocar la cola esta La cola esta La colita Y la defensa Colita y defensa por favor Ah vaya mierda Bueno paso turno Diolame la planta Va a estar complicado Como tenga para violarme la planta GG Venga pasa turno Pasa turno No me la violes No me la violes Bien No me la viola Venga El culito El culito El culito Aquí aquí Con todo Perfectísimo 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 Voy a matar a este Se va a quedar en slam Me va a pegar Y me va a dar las cartas Que necesito para matar Y con puta este Atento Mira que guapo va a quedar Mira que guapo va a quedar Voy a matar A su bestia Se va a quedar en slam Y me va a dar las cartas Que necesito Para matar a la planta Adelante Porque me quedo sin cartas Con mi bicho este Pum Running Le doy con la colita En la lengua Como a ella le gusta Lo mato Se queda en slam Dios José Increíble Como puede saber eso Es increíble Toma Golpecito Pum Golpecito Pum Venga dame dame cartitas Cartitas Cierro el ojo Me ha dado las cartas Con el hijo puta El otro Me ha pegado una jornada Primer turno Defiendo Primer turno Defiendo Coletazo a la frente Coletazo a la frente Bienvenido amigo Bienvenido No me sale ahí A ver cuando me salga Te saludo Profe Gamers Profe Gamers Bienvenido a la familia amigo Bienvenido Bienvenido La única forma que tengo Que voy a ganar Es esta No puedo ganar de otra forma Manos libres Manos libres Cerramos el orto Cerramos el orto Por 10 de vida La madre que te parió La madre que te parió Por 10 de vida Lo hubiera hecho El combo completo Hubiera ganado Dios Que mierda Por 10 de vida Llena mío Llena mío Breaker Bienvenido a la familia amigo Bienvenido Que puta mierda Que mal Nos quedan dos Nos quedan dos Sortearon dos becas Si Ya hemos sorteado Dos bequitas Bueno Dos bequitas Dos suscripciones Hemos sorteado Un montón de cosas Ya sabes que siempre Sorteamos un montón de cosas Si es que ya no tengo Ni que decir Bien Pepitas Pepitas Pepita 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 para mí Pepita para mí Gracias 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 amigo Me acabas de recargar Toda la munición Que necesito Para romperte El puto Horto Perra Ven Ven Pégame fuerte Pégame rápido Pégame rápido Porque te va a hacer falta Pero espérate Tranquilo No pegues tan rápido No pegues tan rápido Venga Si sigue 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 Pepitas Pepitas Que te crees Que te crees Que te voy a dejar Pepitas 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 José Te has puesto con 10 pepitas En el turno 3 Si Me acabo de poner Con 10 pepitas En el turno 3 Nice Pero aún así No puedo ganar Es difícil Ganar a estos Es muy complicado Así que cuidado No hay que No hay que Venga vamos con todo Necesito cartas Chicos Así que venga Vamos con todo Pum Le meto el dedo en el ojo Le damos con la colita Con la colita Y se queda con 17 de vida La madre que lo parió 17 de vida Que pena no tenía otro dedo en el ojo Coño Vale Pum Dos patas Ok María que voy para adentro Doble María que voy para adentro Con todo Doble María que voy para adentro A mamarla Doble María que voy para adentro Y todo junto Todo junto Chicos Chicos Pum 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 Rony Pum 143 Le meamos en la cara Le volvemos a mear en la puta cara Espera, espera, espera Samurai te toca Que voy Que voy Le meto con la cola No me ha hecho falta No me ha hecho falta Doble María que voy para adentro Doble Kill, 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 kill Lo siento amigo Sé que te quiere salir Yo sé que te quiere salir Intenta robarme energía Venga Intenta robarme Me tiene que tocar Ronin, Ronin Y a mamarla Dios No Crítico no Hombre Crítico no No seas mala gente Crítico no Venga Te dejo Ahí le tenía que ver cancelar ¿Cuándo coño? No se lo he cancelado Me cago en la madre que me ha parido Bueno, da igual Nada Hace el mongolo con eso Hace el mongolo con eso Y me roba solo una energía Ya tengo la munición completa Para violarte el orto amigo Así que aquí viene ahora Ya lo sabéis En el pub Los que estéis aquí lo sabéis Viene un Te va a doler Te vas a cocer Te va a gustar La 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 Ronin para la defensa Ronin para la vivita Un bocadito Y me sobra otro Me sobra otro Pero venga te lo doy Si te quiere Ah, toma para culete A mamarla Dios que follada Le hemos hecho a los pescaditos Que folladita Le hemos hecho a los pescaditos Dios El tío ha dicho No ¿Por qué? Que folladita Que folladita Llevamos 5-10 En esta última ronda Nuestro WinRate Ha mejorado una puta locura Con este equipo Ha mejorado una puta locura Mira Voy a rezar Porque pase turno Tío No, pero no voy a tener carta Nada No hay que hacer gilipollas Tranquilo Poquito a poco No hay que hacer gilipollas Si tenéis tantos robapitas Tranquilidad Le pegáis Le robáis Soy muy guay No pasa nada No pasa nada Que siga Que sigue pasando turno Ahora bien No lo voy a matar Porque no tengo el daño suficiente Pero bueno Sigo, sigo Yo sigo Venga así Sí, sí Me gasto todo María que voy para adentro Ese a tomar por culo Pum Golpecito No me amo en su cara Qué pena que no sea un nucreque Si no lo mataba Se va a quedar con nada Se va a quedar con 8 Oh Se va a quedar con 8 Pero a mamarla Me roba una mierda Me roba una mierda Me roba una mierda Me roba una mierda Vale, paso turno ¿Por qué pasa turno, José? Muy probable que se defienda Al lico puta de atrás Para pegarme el daño Entonces yo paso Hago manos libres Él como mucho Creo que me puede robar una Todavía está en el mazo de descarte Aunque tiene dos bichos Por eso creo que quizás Una ya ha robado Ok, vamos a ver Qué pasa Nada por ahí Veis, se ha defendido No pasa nada Está bien Mientras no me mate En este turno a la planta Todo está genial Vale, no me puede robar Habéis visto Ahora ya si puede robar Es roba pepita Ya está reciclado El mazo de descarte Ahora sí Ya sí tengo un poco miedo De que me pueda robar Así que ya Nada Esto por aquí Gano una carta Que me pegue con un coletazo Dame un coletazo En la carita Dame un coletazo En la carita Es como puta Dame con un coletazo En la carita Venga, le doy Ok Pum Gracias por las cartitas Gracias por las cartitas Gracias Gracias amigos Me has dado dos cartitas buenas Gracias Bueno, esta no me sirve Pero bueno Nada, me tuneo Ay Claro, no he contado Que iba a ser el otro Bueno, es igual Le doy con la colita Y le meto el orden en el ojo Bima Bima Bim Ok Ya no tiene para tirarme Slow Puf Necesito cartas con el de atrás Tío Necesito cartas con el de atrás A mamarla Al fin un crítico LOL Si, después de 6 horas Ya era hora Que he pegado Un crítico Vale Pepe Perfecto Su planta Va al puto suelo Y mi samurai Sobrevive Eso está genial Vallo Desgasto a su planta Y ya solo tengo que matar Al hijo puta este Y se queda con cuánto Con 24 22 Nada Intenta robarme Le llevo una mierda Y no la mato Para que le siga tomando Las cartas de mierda Que tiene esa perra Bueno, sí, sí La voy a matar La voy a matar A tomar por culo Esa planta no la quiero Él me maté a mí Él me maté a mí El mecha O sea que él me maté El bicho este Yo le maté a él Y listo José estaba asustado Porque pensaba que ibas a perder No hemos perdido ninguna ronda Las tres rondas que hemos hecho Era broma No te ataco No te ataco ¿Qué te creía? ¿Que te iba a atacar? ¿Por eso abusar veneno? Ay, amigo Lo siento Lo siento Pero te la has jugado Por si me estabas viendo Por puta Por si las moscas Ya no me fío de nadie No me fío de nadie Así que lo siento Pero tu culo me pertenece Por derecho divino Bien María que me está adentro Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, 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 pim Puto suelo A mamarla Sí, sí, pédete Y ya me toque Lo que me toque GG Para papán Para papán Para papán Para papán Para papán Para papán Le corto el crítico Para la siguiente Ja, ja, ja Qué troll Me ha acertado De robar pepita Y con eso Se va a sus ganas De vivir Pobrecito A mamarla Rayo fulminador Acaba con su tormenta Bueno, no lo voy a dejar Ni que hay rayos fulminadores Lo mato de un bocado En la orejita Así Nice Una racha victoria Nunca se corta Vamos a tener que seguir jugando Sin rayos Dios mío Sin energía Venga, vamos para arriba A ver cuánto dura A esta racha Esta racha victoria Oh Como va a durar poco Porque me ha tocado Con el counter number one Me ha tocado Mi counter number one Por excelencia Cuidado Me va a reventar El orto Me va a reventar El orto Venga Mis puntitos Bueno chicos Pues vamos a dar Otro sorteito José Otro Sí Otro Estoy Tengo ganita de cercho A mamarla A mamarla A mamarla Primer bicho a mamarla Oh Me revienta Oh Me da cartita Venga, más cartita Gracias, gracias Ahora necesito Pepitas Pepitas Venga, ya me da carta Ahora pepitas Gracias No, crítico no Porfa, coño Me va a matar por el crítico Me va a matar por el puto crítico Coño Qué coraje Qué coraje Con puto pecado de mierda Con 27 de morarme de crítico Es que Es que para coraje Esas dos energías Me hubieran dado Dos putas energías más a mí Puto sistema de mierda Coño Encima que en mi conte Me lo pone en contra El crítico ese Y encima La mierda hasta lo hubiera matado Es que lo hubiera matado La madre que lo perió Nos defendemos Cerramos el orto Nada por ahí Nada por allá Vamos, vamos No es crítico No es crítico, porfa Nada, nada Cerramos el orto Cerramos el orto Bien, bien, bien Bien Vale, perfectísimo Perfectísimo Se ha gastado todo Bueno, me adicta la cara Me ha tomado por culo Y empezamos a decantar Siguiente Venga, cantar con el de atrás Por favor No me sé, hijo puta Hijo puta Hijo puta Me duele Me mazo Oala, toma por culo Qué asco Qué asco Qué mal Bueno, ya está Se acabó la rachita Le tiquito Tach Carrera Carrera Sí, lo vamos a hacer Con carrera Lo que pasa Que la había comunicado Un poco más Calladito Porque ya sabéis Que es tarde Si llego a matar El cabrón este En el otro turno Solo me faltaba matar El hijo puta Este Pero se ha quedado Con 15 Porque no me tocó A carta de mierda Todo por el puto Crítico del principio Tío Para que veáis La diferencia Que marca eso Da igual lo que haga José, por tus apuestas Me volví un ludópata Pues nada, chicos Hoy hemos ganado Un montón de partidas Tío Hemos ganado Un montón de partidas No hemos hecho casi 100 Yo qué sé Por lo menos 800 800 SLP nos habremos hecho Yo qué sé cuántas nos hemos hecho No creo que tantas No creo que tantas 600 sí 800 es mucho Tendría que calcularlo Selva Bienvenido a la familia Pues venga Vamos a hacer sorteito Y cerramos el día de hoy Con un buen sorteito Bueno Un buen no Ya hemos hecho varios Pero bueno Otro sorteito por ahí Venga Vamos a poner programa Voy a dejar que se vuelva a abrir Ahora comparto pantalla Dejadme un segundo Pues nada, chicos Hoy me lo he pasado muy chulo Hoy me lo he pasado muy bien Hoy me lo he pasado muy bien, tío Me lo he pasado muy bien con vosotros Me ha gustado mucho los sorteos Me ha gustado Las partidas que hemos echado Con la planta nueva Guau Qué chula está la planta nueva, tío Qué chula Qué chula está la planta nueva Me ha encantado Me ha encantado Somos 3.310 Va, se me ha quedado 3.311, chicos Dios, qué puta locura Qué puta locura Estoy poniendo lo que viene a ser el juego Vale A ver si se abre Bueno, sí, a ver Hoy creo que Hoy hemos aumentado por lo menos 140 puntos O más Tendría que ver Después de mirar el inicio A cuántos puntos teníamos Y voy a ver después Yo creo que hemos aumentado Unos 145 o 47 puntos Hombre No está mal No está mal Para probar al principio la planta Ya me estoy acostumbrando a usarla Y uff Dios Es una pasada Contra el equipo que yo tengo Uff Se cae Se cae Dice Hay canales con más de 10.000 sub Pero solo tienen 30 big web Eso es porque no tiene comunidad El canal ese simplemente lo que hace es Va creando contenido Pero diferentes tipos de contenido A lo que a algunos followers No le interesa ciertos contenidos Entonces si divides tu canal En varios puntos Cuando tú creas A lo mejor Contenido de Yo que sé De Axie Infinity De LOL De no sé qué De no sé cuánto No a todo el mundo le interesa Todo el contenido Entonces como no va creando Una comunidad fija Como estamos creando nosotros Por eso yo os dije Lo importante Son las bases Lo importante Es que creemos la familia La familia lo primero Chicos La familia lo primero siempre Aquí en En la que estamos creando En Discord En Tanto en Discord Como en Twitch En Discord Claro Da igual lo que hagamos Que Que mirad la media que tenemos Tío Tenemos media de 338 O sea Creo que somos de los canales Que más Voy a mirarlo Voy a explorar Dame un segundo Ya tengo puesto el juego Voy a compartir pantalla Un segundito Comparto pantalla Y vamos a hacer el sorteito Listo Ahí tenéis Lo que viene a ser el sorteito A ver Voy a mirar Asinfin Si es que es increíble Estamos en los segundos Estamos en los segundos Es totalmente increíble Os doy la gracia a todos Chicos Os doy la gracia a todos Que puta locura Que puta locura Que en menos de dos meses Nos hayamos puesto Los segundos De 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 un juego Como Asinfinity Es una pasada Bueno a ver Vamos a volver A mi A mi texto Para poder leeros Vale Damos a Rangers Era Random Pues nada chicos Aquí está Tienes que escribir Exclamación Play Exclamación Play José somos una familia Y tú eres el papa Y yo me voy a caer En la mamá Exclamación Play Chicos Para participar Vale 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 Venga Voy a dejar Un par de minutitos Para que participéis Todos Mientras voy buscando El canal A que le vamos a dar Raid Ve a quien ayudamos Hoy Hoy vamos a coger Un canal chico Porque el otro día Simplemente dijeron Ah bueno gracias Tampoco Tampoco Le importó mucho La Raid Así que Con gente Que no es agradecida Prefiero Darse la gente A agradecida Ahí si vemos hoy Alguien que Que encima nos hable Y quiera conocernos A ver A quien podemos Hacerle la Raid Hoy Yo creo que le hemos Hecho Raid Ya casi todo el mundo Anda mira Digi está 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 metido Se la vamos a hacer A él Él me cae muy bien Él me cae muy bien Se la vamos a hacer A él José ¿Has terminado de cortar Para los de YouTube? No se me ha olvidado Perdonadme Perdonadme Bueno amigo Amiga de YouTube No voy a hacer que te comas esto Por favor Perdóname por mi despiste Creía que había cerrado ya El vídeo de hoy Si has llegado hasta aquí Te lo agradezco De corazón Muchas gracias Dejate un comentario Un like Esas cositas Y comparte el contenido Si te gusta Así que Nos vemos muy pronto Chao